Música Buenas tardes, mi nombre es Rita Hayward Yo nací el 17 de octubre de 1918 en Nueva York, Estados Unidos Mis padres son migrantes Mi padre de origen español, Eduardo Calcio Actor y bailarín profesional Y mi madre, Olga Hayward También bailarina de origen irlandés y de origen inglés Como ya mencioné, mis padres eran bailarines Entonces, pues ya tiempo después empezaron con sus presentaciones Mi padre era el que más se presentaba Entonces, mi padre empieza a decirme que yo sea su pareja de baile Y así fue Siento que me pedía ciertos requisitos para ser su pareja de baile Yo tenía que irme como una mujer mayor Actuar como una mujer mayor y ser básicamente una mujer mayor Él no quería que en el escenario nos viéramos como padre e hija Él quería que nos viéramos como una pareja Cierto es que iniciando mi carrera Todo lo que yo sufrí en mi casa fueron muchos abusos No solo abusos de parte del ensayo Sino también abusos sexuales de parte de mi padre Cuando cumplí la mayoría de edad, a los 18 años Me casé con Edward James Por él fue que pude de alguna manera escapar de todo eso Me casé con él, sí, para protegerme Pero también fue por amor Sin embargo, él solo que se casó conmigo por, digamos, dinero Él sabía que conmigo él iba a ganar muchas cosas en la época de oro de Hollywood Tiempo después me divorcié y me casé con Orson Welles Yo soy Orson Welles Que soy más famoso por una película que se llama Citizen Kane o Ciudadano Kane Que es reconocida como una de las mejores o la mejor película de toda la historia por críticos del cine Yo fui actor, director y amista de todo lo que va con el cine Mi relación con Rita duró de 1943 a 1948 Pues terminó porque Rita abusaba de mí y no me quería No es cierto, yo nunca abusé de él, era él el abusador Abusaba de mí, era muy violento Ni siquiera podía soportar el hecho de que yo tuviera mucho más éxito que él Por ejemplo en mi película Kilda Tuve mucho éxito y eso a él le molestó mucho por el hecho de que yo fuera mujer Tiempo después tuvimos a nuestra primera hija, Rebeca Pero aún así nuestro matrimonio no terminó bien, terminó un divorcio Entonces me casé con el príncipe Ali Kane Ali Kane me hizo princesa por lo que yo debía apartarme del mundo de Hollywood Del mundo de las películas Entonces eso para mí fue una salvación Porque básicamente todo eso nunca fue mi pasión Yo nunca quise ser el centro de atención Entonces todo iba muy bien Tuvimos a nuestra segunda hija, Jasmine Pero lo mismo que Orson Welles Tuvimos muchos problemas Era un mujeriego y siempre abusaba, era muy violento Entonces lo mismo, terminó el divorcio Y así los siguientes dos matrimonios Tuve cinco matrimonios en total Mi nombre real es Margarita Carmen Cancino Y yo, con respecto a la preparatoria Antes de que fuera preparatoria Yo tuve una relación con ella cuando era un casino Yo me presentaba aquí con mi padre Y en ciertos salones de baile Yo tenía ciertos ensayos con él Tiempo después de los abusos de matrimonio Rita comenzó a entrar en el alcoholismo Y después del alcoholismo Rita le dio Alzheimer Por eso a Rita se le están olvidando las cosas Y en ese entonces el Alzheimer era una enfermedad nueva Y no la pudieron tratar como se debía Entonces a la edad de 68 años Rita falleció de Alzheimer El 17 de octubre de 1918 Fue una de las actrices más sonomáticas y rumorosas De la época dorada del cine estadounidense Y la diva máxima de Hollywood de la década de 1900 Película por la cual se inmortalizaba la adversidad Que todavía se recuerda Que todavía se recuerda Gracias.